Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos con la serie de la dieta 3x1. Soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Explicaba en el episodio anterior que la dieta 3x1 es un sistema de alimentación, un plan de alimentación que es básicamente un estilo de vida. No es una dieta porque uno come de todo, pero básicamente se le llama dieta para que el público nos pueda entender. Estamos hablando de los alimentos que uno ingiere y de cómo uno los proporciona de forma de poder adelgazar y de forma de poder controlar la diabetes, ¿no? Fíjense, la tabla que usamos para catalogar los alimentos, los alimentos los catalogamos en tipo A. Los A son los alimentos que adelgazan o los alimentos que son amigos del control de la diabetes, que ambos tienen la propiedad de que son alimentos que producen poca glucosa y poca insulina porque eso es lo que engorda, la glucosa y la insulina, ¿no? Los E son los alimentos que son los que engordan, ED que engordan o ED que son enemigos del control de la diabetes que son alimentos que producen exceso de insulina, ¿no? y exceso de glucosa, ¿no? Entonces la dieta 3x1 es un concepto donde nosotros reducimos a no más de una cuarta parte, por eso se llama 3x1, 3 partes de los alimentos tipo A por una parte de los alimentos tipo E. Entonces les voy a enseñar acá unos ejemplos de desayunos, ¿no? Porque quiero también que pueda usted aplicar la dieta 3x1 a un desayuno. Básicamente si usted hace 3 buenos platos de alimentos 3 veces al día, usted no tiene que pasar todo el día comiendo. Por ahí hablan de que una persona debe para adelgazar comer 5, 6 veces, 6 o 7 comidas pequeñas al día, pero el cuerpo humano señores no está hecho para estar todo el día comiendo como si usted fuera una vaca pastando. Usted no es una vaca pastando. El cuerpo si usted come bien, un buen desayuno, pues eso le va a durar 5 horas sin problema. Luego viene el almuerzo que en México le llaman la comida, ¿no?, una buena comida le va a durar hasta la cena. Así que básicamente 3 comidas al día que usted haga bien hechas, bien proporcionadas, usted no va a tener hambre, usted adelgaza, usted controla la diabetes sin ningún tipo de problema. Y si le está dando hambre entre comida, lo que pasa es que está comiendo o demasiado carbohidrato o no está comiendo suficiente proteína, porque tanto la proteína como la grasa le quita el hambre y le extiende el tiempo sin usted deseos de comer, ¿no? Ahora cuando usted come un poco más de la cuenta de pan o de arroz o de tortilla mexicana con maíz y demás, pues usted le va a dar hambre, ¿no? Así que básicamente la clave de que uno pueda comer bien es hacerlo a base del estilo de la dieta 3x1. Ahora le voy a enseñar entre los A y los E, los que adelgazan y los que engordan, los que son amigos, los que son enemigos del control de la diabetes. Les voy a dar unos ejemplos aquí para el desayuno, o sea que si usted empieza bien el día, dicen y se explica en el libro El Poder del Metabolismo que la comida más importante del día es el desayuno. Si usted empieza bien el día, usted tiene el día gano. Si lo empieza mal, se fuño, tiene que empezar bien el día. El desayuno es la comida más importante del día. De hecho se llama desayuno porque usted está rompiendo el ayuno de las 7 o 8 horas que usted durmió, ¿no? Así que es la comida más importante. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos acá. Fíjense, acá está viendo, por ejemplo, un desayuno sería, digamos, una tortilla de huevo, un omelette. Nosotros acá en Puerto Rico le decimos tortilla porque viene del español de torta, de torta de huevo, ¿no? Acá se usa la palabra tortilla. En México sería un omelette. En otros países también sería omelette, ¿no? Una tortilla de huevo es un omelette con queso y espinaca, ¿no? Eso es un A porque como es huevo y es la hoja de la espinaca, esos son alimentos que caen dentro del grupo de los A. Son alimentos que producen poca glucosa y producen poca insulina y ahí lo combinamos con un café con leche de almendras. Fíjese que no estoy poniendo leche de vaca. La leche de almendra, que es una leche que uno la puede preparar hasta en la casa, uno de los episodios les voy a traer cómo preparar la propia leche de almendra en su casa, ¿no? La leche de almendra usted la prepara y la ventaja que tiene es que es muy baja en carbohidratos. Sabe casi bien parecida a la leche de vaca, pero no tiene la lactosa ni tiene nada de la leche de vaca que le hace daño, ¿no? De hecho yo he visto, la experiencia ha sido y así lo explico en el libro El Poder del Metabolismo que los que quieren adelgazar se le hace muy difícil cuando toman leche y los diabéticos, la leche para los diabéticos es mortal. No importa si baja en grasa a usted no le conviene la leche porque lo que le engorda la leche es la lactosa y no se vaya usted a creer que porque va a comprar leche deslactosada usted se va a salvar del asunto porque la leche deslactosada lo que pasa es que le echan una enzima para que usted la pueda digerir pero como quiera le engorda porque lo que le engorda es, es azúcar que contiene, ¿no? Entonces fíjate. Esa tortilla o omelette con queso y espinaca con un café con leche y almendras, estas 3 cuartas partes del plato son alimentos tipo A y entonces aquí lo combina con una rebanada de pan integral alto en fibra, ¿no? Y esa sería su cuarta parte, ¿no? Ahí tienes un 3x1 perfecto, ¿no? Aquí tiene un ejemplo de un revoltillo o huevos revueltos como llaman en México de huevos con vegetales, ¿no? Y lo combina con un yogurt sin azúcar con fresas naturales. La fresa es una de las frutas de más bajo contenido de fructosa por lo tanto es muy recomendable para las personas que quieren adelgazar. La fresa, la manzana verde sobre todo son bajas en fructosa, ¿no? Los otros como el mango o mangó, la piña, el plátano o banana o guineo como decimos nosotros en Puerto Rico son muy altos, ¿no? Esos serían unos alimentos tipo E, pero digamos en este plato usted ve ese revoltillo huevos revueltos con vegetales y el yogurt con fresa, todo eso que hay en la A, ¿no? Que son alimentos que adelgazan, alimentos que son amigos del control de la diabetes. Lo combina con un cuarto de taza de avena casera con canela y ahí tienes un desayuno espectacular al estilo dieta 3x1, ¿no? Este véase otro ejemplo aquí donde tiene una tortilla de huevos con queso, no, este me fui para, fíjese. Nadie dice que usted tiene que estar desayunando con huevo nada más. O sea usted puede romper con el esquema y desayunarse una longaniza, una longaniza es un tipo de embutido que si fuera para alguien que tiene un sistema nervioso excitado pues no va a usar carne de res ni chorizo ni de cerdo y acá se consigue por ejemplo un embutido que nosotros le llamamos longaniza de pollo, que es sabrosa y se puede hacer al horno, a la parrilla y entonces uno lo puede combinar con un café con leche de almendra o café negro, ¿verdad? Y ahí pone también media papa asada con queso derretido que lo puede usar por la mañana para desayuno, no tiene problema. Nadie escribió en piedra o en mármol que usted tenía que desayunar con huevo, usted puede desayunar con lo que usted quiera. De hecho yo conozco gente que yo mismo a veces me levanto y me dan ganas de comer un buen pedazo de carne con ensalada para desayuno y me lo como porque en ningún sitio está escrito que tiene que ser huevo, ¿no?, ni avena. Así que ahí tiene un buen ejemplo, ¿no? Entonces, ese no era, ok acá, entonces fíjese, unos huevos duros con aceite de oliva y comino al gusto, ¿no?, con su café de leche con almendra y una galleta integral con mantequilla, ¿no? Y aquí tiene un 3x1 para el desayuno, tremendo desayuno. O inclusive usted puede tomarse una batida de proteína de whey. Whey es, no del whey ese que dicen en México, sino que este… Whey quiere decir algo, ¿verdad?, terrible, ¿verdad?, no se debe decir eso. Jorge, pues excusa, excusa, saluda a la gente, saluda a la gente. Ok, muy bien, ok, está ahí, está ahí. Es que Jorge a veces no me puede controlar a tiempo y a veces se me duerme. Bueno, anyway, la batida de suero de leche, suero de leche, ¿no?, que en inglés se llama whey y no es el whey de México, ¿no?, con leche con almendra y un plato pequeño con manzanas, con canela. La manzana, si es la manzana roja, le va a caer dentro de los E, ¿me sigue?, si es la verde o no. Así que ahí tiene algunos ejemplos de que usted puede utilizar su dieta 3x1 para desayunar. Que tenga usted un buen desayuno y esto se lo comparto pues porque la verdad siempre triunfa.